¿Qué vínculo guarda el emperador Carlos V con León? ¿Hasta qué punto tuvo influencia la ciudad con el desarrollo del siglo XVI y el encuentro entre dos mundos? León resolverá las dudas y dará un hilo conductor entre el monarca extranjero, los comuneros y el Reino de León. Del 25 al 27 de marzo el Palacio Conde Luna acogerá al Congreso Carlos V y su tiempo. La cita se encuentra enmarcada dentro de los actos que se desarrollan con el programa Tronos. Que arrancó en el año 2017 con la conmemoración de Fernando III que aglutinó los reinos de León y de Castilla y que ha continuado a posteriori con la celebración vinculada a diversas efemérides en torno a la figura de Carlos V, su llegada a nuestra tierra, su coronación como emperador. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de León ha recordado el fuerte peso que la ciudad tuvo en el siglo XVI y en el reinado del emperador Carlos V. De hecho, la sede del Congreso no ha sido elegida al azar. El edificio de los amigos del emperador, que sería el Conde Luna, donde vamos a celebrar el Congreso, y el edificio de los enemigos del emperador, es decir, en el fondo de los comuneros. Todo esto se debatirá y se expondrá en el Congreso, que estará marcado por una serie de conferencias y charlas impartidas por prestigiosos historiadores de las universidades de Castilla y León. Por último, Torres hizo un recordatorio a los leoneses para conmemorar también las victorias en un país que fue el Estados Unidos del siglo XVI.